La verdad, ofrezco disculpas por decir, sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio. Y no, porque fue una manipulación. Sí, haya salido de quien haya salido, pero le dieron un vuelo, porque todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, digo, si no existiera, si no tuviésemos esta posibilidad, estas mañaneras, no nos tendrían arrinconados, como era antes, era una especie de chantaje. No estoy inventando nada, no estoy hablando del tanteo, lo padecí, lo padecí durante décadas. No existíamos, ahora me llama mucho la atención, porque todo el periodo neoliberal inventaron nuevos términos para simular visibilidad. Y resulta que, Alejandro lo mencionó, no había visibilidad antes. Toda una simulación. Entonces, entiendo que exista esa postura de distorsionar las cosas, de no decir la verdad, pero afortunadamente tenemos medios, tenemos forma de comunicarnos con la gente. Por eso digo, benditas redes sociales. Entonces, estoy muy contento, si vengo a decirles, empieza la semana, de que recibimos dos mil millones para la gente que lo necesita, y me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues sí, no me gusta eso. Lo que sí me gustaría, por favor, vamos a tomarnos una foto. Porque eso es la historia. Porque eso es la historia.